Sí, efectivamente, la semana pasada la Guardia Civil realizó una operación por la que consiguió evitar el secuestro de dos ciudadanos de nacionalidad rusa, deteniendo a otras cinco personas que eran los responsables de ese intento de secuestro, tres de nacionalidad rusa, una de nacionalidad búlgara y otro de nacionalidad rumana, cinco detenidos que ya están a disposición judicial y la excelente labor de la Guardia Civil, que una vez más ha conseguido evitar el que este secuestro se consiguiera materializar, poniendo en libertad a estas dos personas. En estos momentos, el juzgado es quien está realizando la investigación sobre la causa y ya la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado terminó en la fase de investigación. ¿Es por algún tipo de mafia, de algún tipo de tráfico de...? No lo sé. ¿Se sabe un poco el por qué se quiso secuestrar a esas personas? Bueno, la investigación de la Guardia Civil en este caso apuntaba a una cuestión de secuestro para una extorsión alrededor de las criptomonedas. Los secuestrados pudieran tener recursos en criptomonedas y fueron secuestrados para intentar a través de este mecanismo después extorsionarles y robarles ese material. Pero bueno, ahora ya es el juzgado quien tiene que corroborar si esto es así y en este caso pues sentenciar lo que corresponda. ¿Qué le parece la puerta que ha llegado el PSOE? Bueno, como les digo, mi intención era únicamente hablar del asunto de urgencia como era este de Majada Onda y el resto de cuestiones las vemos en otro momento. Vale.